Luego de la última intoxicación sufrida por los alumnos de la Escuela de la Greda, el Ministro de Salud se reunió con el Presidente del Directorio de Codelco, Gerardo Joffre. Del encuentro salieron tres compromisos, bajar las emanaciones, imponer un sistema de monitoreo y trasladar la escuela en kilómetros. Tenemos una tranquilidad muy alta en que la escuela nueva de la Greda, o como se defina llamar en el futuro, va a estar en un lugar protegido, porque de lo contrario sería un absurdo lo que estamos haciendo. Los niños afectados serán trasladados a un colegio modular que será instalado a dos kilómetros de la escuela La Greda, pese a que los expertos han señalado que la contaminación se arrastra por decenas de kilómetros. Muchos estudios que se han realizado en la zona muestran que esa contaminación es capaz de viajar hasta cien, ciento y tantos kilómetros. Es una medida de emergencia, eso significa que hay un problema muy grave, pero eso no significa que se va a resolver el problema de generación de contaminación que hay hoy en día. En tanto, el segundo compromiso de Codelco es bajar las emanaciones de arsénico entre un 20 y un 50 por ciento. La contaminación será medida ahora por la Ceremi de Salud de Valparaíso. En caso de peligro, la autoridad alertará a la comunidad. Para que la ciudadanía tome sus acciones y para que las fuentes fijas, en este caso, de producción de potenciales contaminantes, tomen también sus acciones de bajar la producción de estas emisiones. Mientras, el proyecto de ley que busca igualar los niveles permitidos de contaminación a las normas internacionales se presentará recién a mediados del próximo año. Los vecinos de las zonas afectadas llaman a una consulta ciudadana para lograr el cierre de la planta Ventanas de Codelco ahora. Valesca Quinteros, CNN Chile. Valesca Quinteros, CNN Chile. Gracias.